El CEIP, el Zarañón, es situado en Canfrán Estación. Es un cole bilingüe francés con unidades incompletas. Los niños nos agrupamos por aulos, no por cursos. Actualmente contamos con tres unidades, una para infantil y dos para primaria. Tenemos un entorno muy bonito. Estamos rodeados de la naturaleza. La cercanía a Francia y a nuestro pueblo fue un elemento decisivo para instaurar este programa. Y nos hablan muy francés. Contamos con un proyecto de esquí que se desarrolla en el área de Educación Física durante el segundo trimestre. La cercanía a las estaciones de esquí de Astún y Candanchú facilitan su desarrollo. Somos un centro reconocido como Escuela Promotora de Salud. En cada curso realizamos variadas actividades relacionadas con este programa. Nos gusta el arte en todas sus manifestaciones. Por eso contamos con un programa de innovación llamado Grandes Artistas. Realizamos tareas relacionadas con el área de Plástica mediante grupos heterogéneos durante todo el curso. Como somos pocos niños, nuestros maestros nos conocen muy bien. Y nos ayudan cuando ven que tenemos alguna duda, detectan al momento nuestras necesidades. El contacto con las familias es cercano e inmediato. Los padres se implica cuando proponemos talleres u otras actividades. Nuestra colegio cuenta con unas instalaciones increíbles. Tenemos muchos espacios y un gran patio de recreo con un enorme arenero. Tenemos muchos juguetes, sobre todo en el norte infantil. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.